Contarles ahora que nuevamente Quito, Guayaquil y Cuenca están nominados a los World Travel Awards en diferentes categorías en las que compiten con ciudades como Bogotá, Medellín, Río de Janeiro y Buenos Aires. En Cuenca se lleva a cabo una campaña que invita al público a votar por la Atenas del Ecuador en tres categorías. Milena Muñoz nos cuenta más detalles. Cuenca está nominada nuevamente a los World Travel Awards en tres categorías. Mejor Destino de Vacaciones Cortas de Sudamérica, Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica y Ciudad Cultural. El haber recibido el año pasado este galardón simboliza el premio a la constancia, el esfuerzo y la vocación con la que todos y todas los cuencanos han hecho de su ciudad un destino turístico. Digno de su admiración y conocido a nivel nacional e internacional. Es así que este año la Atenas del Ecuador buscará llevarse tres estatuillas. Porque Cuenca siempre va para adelante, porque Cuenca se merece lo mejor. Y porque ahora más que nunca debemos estrecharnos las manos para hacer fuerza, fuerza por la paz. No es posible que el turismo se desarrolle si no hay paz. Y es por eso que ahora la empresa privada, la empresa pública, las autoridades, todos tenemos que trabajar por el turismo. Con fe, con optimismo, porque los buenos somos más. La alcaldía de Cuenca, a través de su Fundación Municipal de Turismo, ha creado la campaña Mi Ciudad, Mi Premio, con la finalidad de motivar al público a votar por Cuenca. Quiero agradecer de manera especial a la EDEC, a Relaciones Internacionales y a Comunicación. Con ellos hemos elaborado esta campaña que se llama Mi Ciudad, Mi Voto. Es una campaña dinámica enfocada a que todos los cuencanos, en especial los jóvenes, voten por Cuenca. Recordemos que el World Travel Award se gana por votación directa, a mayor número de votos. Esa es la ciudad, ese es el destino que gana en la categoría que está compitiendo. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia que se llevará a cabo el 15 de septiembre en Guayaquil. Ustedes también pueden apoyar a Cuenca votando en la página de los World Travel Awards hasta el 5 de agosto.